Defensa Civil de la provincia sabe que enero suele ser un mes muy atareado para el cuerpo, pero su director confía en que estarán preparados para responder cuando la ciudadana ya les necesite. Ya conocemos lo que es la provincia, sabemos en qué etapa estamos entrando, básicamente estamos preparados porque Tucumán en este periodo de verano, que es cuando se inicia el año, son las lluvias, las tormentas, y tenemos que trabajar organizadamente. Y después, por supuesto, los servicios de otro tipo que se brinda también a la comunidad. Y hemos tenido un año fructífero, digamos, dentro de todas las complicaciones, y estamos con muchos proyectos y perspectivas futuros como Defensa Civil también en el crecimiento, la incorporación de nuevos vehículos, estamos integrados a nivel nacional con el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, cumplimos nuestro rol, los chicos nuestros, los brigadistas, tienen una experiencia ya incluso colaborando en otras provincias con incendios muy importantes, y bueno, nuestra gente también trabajando 24 horas a través del 103, y haciendo todo el apoyo a las comunas, a los municipios, a través del Comité de Emergencia de la provincia, siempre vamos a estar comprometidos de alguna manera. Estamos preparados, sobre todo estamos muy atentos, tenemos equipo, estamos muy atentos para que donde impacte podamos estar lo antes posible.